¡Recarga y gánate el millón rojo de Digicel! Solo recarga 25 lempiras o más y automáticamente estarás participando semanalmente en el sorteo de un millón de lempiras y si quieres tener más oportunidades de ganar envía la palabra rojo al 7656 ¡Recarga y gánate el millón rojo de Digicel! ¡Digicel, primero eres tú! Restricciones aplicadas Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Les saluda Larisa Espinal de Digicel y les doy una cordial bienvenida a nuestro segundo sorteo de la gran promoción ¡Recarga y gánate el millón rojo de Digicel! Iniciamos hoy la entrega de un segundo millón de lempiras y con una muy buena noticia y es que a petición de todos nuestros clientes vamos a extender nuestra promoción por una semana más así como lo oyen en sus casas tienen una semana más para participar porque el próximo viernes 2 de septiembre estaremos regalando un tercer millón de lempiras les recuerdo que la forma de participar es muy sencilla solamente tienen que hacer su recarga de 25 lempiras o más y están participando de forma automática pero también pueden obtener más oportunidades de ganarse nuestro millón de lempiras en efectivo enviando la palabra rojo al número 7656 y a partir de hoy lo puede hacer desde su teléfono de pospago una excelente noticia para todos nuestros clientes de líneas de pospago que quieren participar lo pueden hacer desde ya enviando la palabra rojo al número 7656 nuestro mensaje de texto además tiene un precio especial de tan solo 5 lempiras así que no hay excusas para que usted esté participando desde ya en su casa y pueda ganarse este millón rojo de Digicel así como doña Marta nuestra cliente de prepago se ganó nuestro primer millón de lempiras y ella es de la zona norte y está celebrando en grande con toda su familia esta noche vamos a revelar a una persona más hombre o mujer de cualquier parte del país que va a llevarse un millón de lempiras a su casa vamos hasta nuestra zona de cómputo en donde se encuentra con nosotros el abogado y notario Teófilo Zúniga él dará fe de la legalidad de este sorteo que estamos llevando a cabo y les recuerdo una vez más que estamos utilizando un sistema especializado en el que se va a brindar una serie de números al azar para poder seleccionar a uno de esos números como nuestro ganador de la segunda entrega del millón rojo de Digicel así que pongan mucha atención en su pantalla para que conozcan el usuario que se va a llevar este gran premio de Digicel una promoción que está causando sensación en todo el país y bueno ya tenemos al número ganador el 882439 no les revelamos los dos últimos dígitos de nuestro usuario por motivos de seguridad y que es una llamada telefónica para darle esta excelente noticia al usuario del 882439 a ver cuál es su reacción cuando sepa que se ha ganado un millón de lempiras en efectivo nada menos y nada más solo con nuestra promoción el millón rojo de Digicel participando haciendo sus recargas de 25 lempiras o más y enviando la palabra rojo al 7656 y estamos haciendo la llamada en este momento desde nuestro centro de cómputo también para dar a conocer quién es el segundo ganador del millón rojo de Digicel tenemos en línea al usuario del teléfono 882439 buenas noches ¿con quién tengo el gusto? con Dinora Dinora le habla Larisa Espinal de Digicel y le tengo una excelente noticia prepárese agárrese de donde pueda porque se acaba de ganar un millón de lempiras ¿qué le parece? pues es una felicidad para uno sí, por supuesto porque no hay palabras como contestar Dinora ¿qué le quiere decir a otra gente que como usted son usuarios de Digicel y que también podrían ganarse el siguiente millón de lempiras la próxima semana? pues que sigan participando ¿verdad? y usando los teléfonos Digicel muchísimas gracias Dinora quédese en línea por favor porque nuestros ejecutivos le tomarán los datos para que coordinemos la entrega de su millón de lempiras en efectivo la próxima semana muchísimas felicidades de nuevo a Dinora nuestra feliz ganadora de este segundo millón de lempiras de la promoción recarga y gana el millón rojo de Digicel el tercer millón de lempiras puede ser suyo así que empiece a participar desde ya nuestros clientes de prepago pueden hacer sus recargas de 25 lempiras o más están participando de forma automática pueden enviar la palabra rojo al 7656 y nuestros clientes de pospago también pueden enviar la cantidad de mensajes que deseen para participar y ser los próximos ganadores del millón rojo de Digicel gracias a todos por habernos acompañado y les esperamos la próxima semana el viernes 2 de septiembre siempre a través del noticiero abriendo brecha estaremos realizando este sorteo del millón rojo de Digicel porque en Digicel primero eres tú de Digicel de Digicel de Digicel